Alguien salió Pues nada, muy dividida la apuesta, eh 610 a que más que sí Hostia, me sabe mal no matar a más gente, eh Me sabe mal no matar a más gente Voy a intentar matar a todo el puto mundo Es más, voy a jugar la sucia de la partida Para que la gente gana Me apetece Vale Bueno, lo que pasa es que ya os digo, o sea, tengo que pillar otra vez A ver Se cree que no la he visto Se cree que no la he visto, pero sí la he visto Y solo me queda que esté por aquí atrás Solo me queda que esté por aquí atrás ¿Ha corrido por aquí? ¡Ha corrido por aquí alguien! ¡Ha corrido por aquí alguien! ¿Dónde estás? Bueno, bueno, vamos a seguir estas huellas Que es lo que más me tira Ahora mismo Vale, 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 vale Por aquí ha corrido alguna furcia Oh, hostia, te he pillado ¡Que te he pillado, niña! Bueno, te voy a llevar a este ninja de una hostia ¡Vamos! ¿Dónde estás? Ahí, ahí, ¿no? Me queréis hacer el lío, ¿verdad? Dándome la vuelta ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me doy la cabeza, mierda! ¡Corre! ¡Corre! Esta la reventamos, eh A esta la reventamos Ven aquí, Stanger Things Ven aquí ¿Cómo se llamaba la tira esta de esta niña? ¡Vamos! ¡Al puto suelo! Venga A pastarla Ven aquí Bueno, y un gancho al lado Muchas gracias por ponerte cerca el gancho, eh La verdad Te lo agradezco ¡Hola, hija puta! Ven aquí Ven aquí Rata de cantarilla Mierda, tío Quería reventarles el de esto antes de que lo tiraran ¿Otro motor? Me cago en su puta madre Vamos a jugar a la sucia un poco, ¿vale? ¿Otro motor? ¡Madre mía! ¿Pero esta peña? Bueno, 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 bueno Eh, me han respirado en la nuca, eh No me ha gustado nada ¡Hola! Quita, coño, que voy a por tu amiga Tu amiga va a morir ¡Eh! ¿Y él no muere? No me lo creo Soy un tunelero Te voy a tunelear ¡Vamos! ¡Al puto suelo! Venga Espabila Espabila que la palmas ¿Dónde hay un gancho? Acá hay un gancho Vamos al gancho este Venga Espabila, niña Y la negra se va a llevar a una hostia ¡Ven aquí! ¡Hija puta! Se me ha escapado Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¿Dónde está la negrin? Ah, vale, se me ha pirado ¡No la saques! ¡No la saques! ¡Que está muerta! Bueno, 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 bueno Para el lobby Sí, la verdad soy un puto cerdo Lo sé Me vais a decir ¡Madre mía! ¡Qué cerdo malo tal! ¡Me la chupa! ¡Venga! Y al suelo Venga, otro Por tonto Si es que sois tontos ¡Si es que sois tontos! Venga Al puto lobby Y otro más pa' casa ¿Por qué te pones en medio? ¿No ves que no? ¿Que la vas a palmar? Madre mía RT Me ha dejado A ver Ahora, ahora, ahora lo leo Ahora lo leo A ver ¡Venga! Y no te muevas de aquí, eh Will Smith A ver Vale Ojo El motor este de la muerte ¡Ojo! ¡Vamos! ¡A tu puta casa! No corras No corras No corras ¡Sucia rata! Uy, uy, uy Te has liado Te has liado Te has liado Te has liado Venga, a tu puta casa Madre mía ¿Cómo se ha liado? ¿Cómo se ha liado? Ya he dado un gancho Perfecto Vale, me queda uno Si aquel nos ha ido a salvar al otro Podemos, vamos Hacer la partida Pero fácil, eh Vamos a hacer la partida Pero fácil La ha sacado La acaba de sacar Me cago en la hostia Quería llegar pa' allá, tío Quería llegar pa' allá De todas formas Le voy a pegar un patadón Al motor este Que me huele a A barniz Vale Cuidado Porque tenemos la habilidad De que si están curando a alguien Cerca O si están curando a alguien ¡Hostia! ¿Qué haces aquí? Madre mía, Willy Pero madre mía, Willy Compañero ¿Cómo te has liado? Es más Voy a ponerlo allí En aquel gancho Hostia, que hijo de puta La ha sacado Porque así los puedo tener A los dos cerquita Bueno, ahora ya no Porque la han sacado Pero vamos La idea La idea es tener a los dos Aquí enganchados ¿Vale? ¿Eh? ¿Está curándose alguien allí? ¿Ahí? 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 Está por aquí, eh? Está por... ¡Eh, eh, eh! Está aquí Está aquí atrás ¡Irala! ¡Irala! La rata de alcantarilla ¡Ven aquí! ¡Ratónaka! Y el otro arreglando motores ¿No ves que no? Que tus coleguitas Están muertos ya Madre mía Madre mía, Willy Madre mía, Willy Madre mía, Willy ¡No! Se me... No me jodas, tío No he pasado la valla, tío No me parto la polla, tío Con esta mierda ¡Vamos! Y tu colega la chupa Venga A la... ¿Eh? Tú no te escapas ¡No! Se ha escapado, se ha escapado Se ha escapado ¡Ven aquí! Es que el negro lo quiero reventar Porque le queda una Al negro le queda una Perfecto Vale, tenemos al otro en el suelo aún, eh O sea, tenemos al otro en el suelo aún Es más, voy a ir para allá A ver si gancho allí cerca Vale, voy a meterlo en este gancho Y al otro ¡Guau, guau, guau, guau! Sacamos la partida, eh Sacamos la... ¡Ah, míralo! ¡Sí se ha escapado el gancho! Perfecto, hijo Muchas gracias Vamosita Madre mía Madre mía, Willy Ven aquí Ven aquí Chicos Se viene Se viene Se viene A ganar A ganar Pollo para cenar Madre mía Cómo nos vamos a poner A carne de humano Vale Me queda una Me queda Black woman Eh... Que se esconde mucho, eh Se esconde muy bien Black woman Se esconde muy bien ¿Dónde está black woman? Eh, eh, eh Ah, vale, no Pensaba que había oído pisadas Black woman ¿Dónde estás? Manifiéstate A ver ¿Querrá sacar el último motor? Black woman Vale Es que me juego lo que quiera Esa que está por aquí Dando vueltas La desgraciada Ojo Que le ha sudado la polla A su compañero Vale Está por aquí Está por aquí Tengo noet Tengo noet Ah, la he visto Madre mía, Willy La he visto La he visto La he visto Tía Que tengo noet ¡Vamos! Vamos A megachuparla A megachuparla A megachuparla GG azules Muy buenas Muy buenas chicos Enhorabuena A los que habéis confiado en mí ¡Vamos! Va la cachafa Cabrón Pon más casetas Música ¡Vamos! ¡Vamos! Alero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!